Amigos y amigas de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, muy amable por estar con nosotros en el segundo programa en vivo que estamos realizando en la ciudad de Ensenada, Baja California, México, hasta la ciudad de México. Estamos platicando con nuestro queridísimo amigo y colaborador, analista político, un comunista congruente, con una larga historia dentro de la izquierda mexicana, sin que abandone finalmente sus principios de la izquierda. Jesús Osa Castro, ¿qué tal? Jesús, muy buenos días, bienvenido de nueva cuenta al programa. Te dejo con Orgalicia Aragón. Gracias, estoy listo. ¿Cómo estás, Alicia? Hola. Bienvenido a Cuatro Vientos, amigas, amigas de Cuatro Vientos, empezamos esta colaboración y análisis con Jesús Osa Castro del anuncio más reciente, el día de ayer ya, que se constituyó formal, legalmente, la alianza electoral, que parecía hace tiempo inconcebible, pero que ahora se ve como muy natural, del PRI, el PAN y el PRD, juntos ellos en la coalición Va por México. Esta coalición que impulsó desde su inicio el empresario Claudio X. González, convocándolos a unirse, a dejar atrás sus diferencias, para poder enfrentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y derrotar a Morena, con el objetivo claro de quedarse fundamentalmente con la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que van buscando. Ayer, Marco Cortés, que es el líder nacional del panismo, dijo que los trece partidos coincidían en que, pues, hacerse una autocrítica, reconocer ante la sociedad que cometieron errores, pero que ya no los van a cometer, que ya aprendieron del pasado, y que en una autocrítica honesta deciden unirse también para presentarle a los ciudadanos la oportunidad de corregir el rumbo. Se consideran ellos la alternativa frente a lo que el panista calificó como un gobierno catastrófico, el de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues, ya consolidan esta alianza también con la primera declaración de Alejandro Moreno, presidente del PRI, que dice, dejamos atrás los falsos dilemas ideológicos, y vamos juntos a luchar por reconquistar el país. Y bueno, pues, no se pudo quedar atrás Jesús Embrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, lo que queda de este partido, el PRD, y anuncia que en esta coalición, que es diferente a todas, es histórica, porque nunca se había hecho una coalición así, pues se han puesto de acuerdo para repartirse candidaturas en 220 de los 300 distritos electorales por la coalición Va por México, 11 de las 15 gubernaturas, y numerosas presidencias municipales, y luego hablan de un, de 30 puntos, de una agenda programática, lo que será su plataforma electoral, y que mencionan ellos que fue consultada, que forma parte de sectores representativos de la sociedad. Y bueno, pues, todos sabemos que es la agenda que les plantearon Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, con dos o tres frases, porque no llegan a ser más, que incluyó el PAN, que incluyó el PRI, que incluyó el PRD. Pues hasta ahí, querido Jesús Sosa Castro, yo doy a conocer la noticia de ayer, y pues te pido tu opinión, qué es lo que piensas de esta coalición, en la que finalmente dejan atrás los falsos dilemas ideológicos. Bueno, me parece, quisiera encontrar la palabra adecuada de lo que para mí significa su propuesta de plataforma electoral. Si uno lo viera, o si uno la viera de manera imparcial, diría uno que lo que están proponiendo es porque realmente el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues está haciendo otra cosa, pero resulta que lo que está proponiendo esta coalición, pues a la vista de mucha gente, a la vista del pueblo, de la opinión pública, pues es completamente una falsedad. Es lo que en voz de Jorge Cepeda Patterson es la colección de incongruencias de carácter político. Yo sostengo que ellos están haciendo un gran esfuerzo por presentarse efectivamente como una opción distinta a la opción que ellos dicen ha llevado al país, pues a una crisis, a una situación de inseguridad, de violencia, de autoritarismo, de falta de atención a los problemas de la gente. Y yo creo que eso, pues lo ve la gente, lo ve la sociedad y no es así. Yo sostengo que no es así, ¿no? Y lo lo digo, lo señalo, porque bueno, ahí están los hechos. Ahora, con motivo de la enfermedad del presidente, pues hay una corriente que ellos encabezan y que están aprovechando su ausencia por las razones ya conocidas por la enfermedad del COVID que se contagió para despotricar y para descalificar los resultados de su gobierno. Pero la forma de cómo está apoyando el pueblo, de cómo se está manifestando respecto de su solidaridad y hasta el presidente, me parece a mí que es contundente, ¿no? Bueno, hay estudios hechos por distintas empresas y organizaciones que se han dedicado a consultar a la gente para ver cómo ven esta situación y la diferencia entre la posición favorable a lo que está haciendo el gobierno con relación a lo que está haciendo la oposición, pues es descomunal, ¿no? Es una diferencia muy grande. Pero yo creo que las propuestas que está haciendo esta coalición va por México no van a cuajar y no van a cuajar porque los que la impulsan, los que están haciendo esta propuesta de plataforma electoral son por la opinión pública y por la sociedad. Durante décadas ellos han vivido de los privilegios, han hundido al país, se han olvidado de los pobres, han dejado de estar atendiendo sus necesidades y se han convertido en una fuerza, en una opinión, en un sector que no se interesa por los problemas nacionales. La mayor parte de sus políticas han estado mirando hacia sus intereses de grupos, hacia sus intereses de sectores privilegiados desde hace muchos años, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a ver las caras, como se dice comúnmente, en este proceso electoral. Yo creo que la gente está presta, está organizándose, está viendo cuáles son las intenciones y qué es lo que está proponiendo la oposición y no la va a dejar pasar. Es lo que yo sostengo, ¿no? Hablan de que tienen 220 candidaturas allí que han cubierto y todo eso, ¿no? Yo lo dudo, dudo, Olga y Javier, que estas propuestas realmente las estén haciendo. Ellos están hablando allí nada más para apantallar a ingenuos, ¿no? Pero, ¿quiénes son sus candidatos que pueden realmente impulsar un proyecto, un proyecto distinto, que cuaje, que interese a la gente? Yo creo que, al contrario de lo que ellos suponen, las personas, la sociedad, el pueblo en general, ha visto y por eso apoya el proyecto que encabeza Andrés Manuel, porque es un proyecto que está ligado directamente a los intereses de la gente, ¿no? Lo que ellos hablan, lo que ellos proponen, es demagogia pura. No lo van a poder hacer porque ellos no van, no están impulsando los cambios. No están impulsando un gobierno diferente para resolver los problemas que supuestamente no ha podido o no quiere o no va a resolver el gobierno de Andrés Manuel. Oye, Jesús, pero ni siquiera son auténticos cuando dicen que es una coalición sin precedente en la historia del país. Mira, cuando menos esta alianza, en los hechos, la tienen con la firma del Pacto por México. Desde ahí, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, con todas las negociaciones que hicieron, por encima incluso de los intereses de sus propias bases. Pero el PRI y el PAN habían estado actuando también sotarronamente, así como entre los escondidos en los famosos, ¿cómo se llama? En los closets. Pues tienen cuando menos desde la instalación del neoliberalismo en México con Carlos Salinas de Gortari. Y anteriormente a esas fechas se daban en aquellas, en la aplicación fundamentalmente de algunas teorías económicas que de algún momento, por ciertos momentos de la historia de este país, interrumpió Luis Echeverría cuando Luis Echeverría se convierte en presidente y le da por querer ser el líder del tercer mundo, ¿no? Con ideas izquierdistas, que tú sabes lo que le costó finalmente ese gobierno también a la izquierda en México, ¿no? Que sería motivo de un programa especial. Pero ahora dicen que esta alianza no tiene precedentes, pero, oye, los candidatos que están comenzando a postular, pues son los mismos de siempre, sumado a una serie de payasos, de gente del espectáculo, de gente de la música, de gente de la cultura, muy desgarbados, sin un sentido social comprobado, en funciones y en acciones de gobierno directas, objetivas, medibles. Y entonces le quieren dorar la píldora al pueblo mexicano de que ellos representan una alternativa. Si ya estuvieron incluso en el poder. Acabamos en este momento, hace unos cuantos minutos, Jesús, les dar a conocer una información de cómo todas las comunidades indígenas de Michoacán, en Zitácuaro, se están uniendo para pedirle al gobernador de Michoacán, que es un perredista, tú lo sabes. Si van a Orioles, pues que se ponga a trabajar y que ya no estén cubriendo a los grupos criminales, tal y como lo hicieron en su momento Vicente Fox, mucho más todavía Felipe Calderón, que eras de ahí y de ahí, tú sabes que incluso se habló mucho de los posibles vínculos que tenía su hermana la Cocoa, que quería ser gobernadora también de Michoacán, con los grupos delincuenciales, los caballeros. De la tuta. Así es, los caballeros templarios de la tuta, y que está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que no atiende a los temas de la ultraviolencia generada por los grupos delincuenciales, y se están buscando ya y se están organizando en autodefensas de nueva cuenta. Entonces, pues la realidad, Jesús, yo coincido totalmente contigo, ¿cuál cambio, cuál alternativa de gobierno representan? Ninguna en lo absoluto. Ahí tienes a Enrique, a Felipe Calderón, y con eso termino. Ahí tienes a Felipe Calderón chillando ayer, gritando, pataleando, porque no le aceptan los panistas, ¿sí? Sus imposiciones para poder coaligarse y participar de esa coalición en este grupo de la derecha y la ultraderecha que se conformó con el PRI, el PAN y el PRD. Así lo dejo. Bueno, efectivamente, yo creo que, aparte de los equívocos enormes que están manejando en esta llamada plataforma electoral de esta coalición, está el hecho de que ellos creen que lo que está ocurriendo, a favor o en contra, se debe justamente al trabajo o a la ineficiencia de Andrés Manuel. La mayor parte de la crítica que ellos hacen, la centran en el personaje que está al frente del Ejecutivo Federal. No toman en cuenta que el hecho de que Andrés Manuel haya llegado el primero de julio del 2018 a la presidencia de la República es resultado de una acumulación por décadas de la inconformidad del despojo de las formas arbitrarias en que la derecha, en que la burguesía manejó la política, la inequidad, la ineficiencia, los robos, la venta del país, de las minas, de los recursos naturales. Y todo eso fue acumulando tal irritación en la gente que el hecho de que se volcara apoyando la propuesta, la candidatura de Andrés Manuel en el 18, pues es resultado de un impulso popular que estos cuates no toman en cuenta. Ellos piensan que la gente que votó en el 18 está desencantada porque no le han resuelto los problemas. Y eso es la mayor equivocación, pienso yo, que tiene esta coalición, porque no es que el gobierno de la República esté administrando mal los recursos, que esté privilegiando determinados sectores de la sociedad. No, lo que le están criticando es justamente que por primera vez un presidente de la República, un gobierno federal, se desentendió de seguir apoyando a estos sectores privilegiados normalmente apoyados por los distintos gobiernos de la burguesía para que hicieran y deshicieran a su antojo sobre las políticas en el país. Y eso ya no está ocurriendo. Entonces, ellos están, por una parte, creyendo que si golpean a Andrés Manuel, van a modificar el sentido democrático, progresista, de apoyo del pueblo hacia los cambios que se están produciendo. Y yo creo que este es uno de los errores principales que ellos están cometiendo porque están subestimando el apoyo y los resultados que el gobierno está obteniendo justamente por sus políticas sociales, por su apoyo a los sectores vulnerables, a los pobres, a los campesinos, a la gente del pueblo. Esto es lo que ellos están tratando de ganar, supuestamente, para modificar las políticas del presidente. Y yo creo que es ahí donde está su equivocación principal. Porque ¿qué sectores pueden apoyar este programa del que habla la oposición de derecha? ¿Qué sectores? Felipe Calderón, Vicente Fox, otros connotados miembros de la burguesía que siempre trabajaron en contra de los intereses del pueblo, están siendo apoyados para que sean candidatos plurinominales al Congreso, a la Cámara de Diputados en concreto. Y la gente va a votar por estos personajes que son la representación más genuina de la robadera, de la antidemocracia, de la violencia, de la venta de los recursos naturales a los privados y a los extranjeros. Yo creo que no están midiendo de manera adecuada el ambiente político que se está generando en la opinión pública. Y yo sostengo que van a ser muchos esfuerzos, pero para que la gente te siga, para que la gente vote por ti, necesitan de varios elementos a mi juicio. Primero, que tú hayas demostrado en tu vida pública, en tu actividad política, pues es haber estado del lado de la gente. ¿Y quiénes son los representativos más destacados de esta oposición que están impulsando este proyecto? Están los chuchos, y la gente conoce bien a los chuchos. Conoce bien al sector encabezado por Claudio X. González, que es el grupo más representativo de la oligarquía conservadora y reaccionaria en este país. Con este señor Gustavo de Hoyos y todo lo que estos representan. Y el otro sector del PRI y del PAN, pues si el PRI es el autor material y político de lo que está viviendo el país por más de 60 años, por más de, pues sí, más de 80 años. Entonces yo creo que están subestimando, están subestimando la capacidad política y de conciencia de la gente. Va a ser un proceso muy interesante, Olga y Javier, porque yo creo que lo que ellos tienen en mente es que con los recursos económicos de los que van a disponer, pues van a poder hacerle mella, hacerle un agujero allí al partido que está en el gobierno, a Morena, ¿no? Pero yo sostengo que la gente no está en la misma situación de indefensión y de incomprensión política que existía hasta antes del primero de julio del 2018. Que vivimos ahora un cambio importante, que la gente ha despertado y que está en condiciones de defender lo que está conquistando la gente, porque es la gente la que está apoyando los proyectos y los programas del gobierno. No es solamente la decisión personal de Andrés Manuel, es que él está tomándole el pulso realmente al sentir a lo que le dolió o a lo que le duele a la gente y lo está tomando en cuenta y lo está aplicando, ¿no? Entonces yo dudo que estos cuates puedan eventualmente ganar lo que quieren ganar. Yo creo que lo que ellos quieren efectivamente es ganar la Cámara de Diputados, ¿no? Para desviar pues el presupuesto y beneficiar a los mismos grupos de poder que durante décadas ellos decidían la forma y la utilización de los recursos. Por otra parte, pues se están descubriendo todo lo que es la pudrición, todo lo que es la corrupción en los principales sectores que habían venido gobernando el país. Ahora en la Ciudad de México hay una política que intenta ir a fondo en contra de la corrupción encabezada por este... Mancera. Miguel Ángel Mancera, ¿no? Miguel Ángel Mancera. Y vienen más detenciones y más investigaciones de personas que estuvieron al frente del gobierno durante mucho tiempo y que actuaban de manera, pues por demás, terrible, ¿no? Y yo creo que eso mismo pues está por darse a otros niveles. Por desgracia, hay elementos que ensombrecen, que no hay... Que no dan claridad, que no hay resultados, los resultados que busca la gente respecto de otro tipo de investigaciones. Ya hemos hablado de la pasividad, de la calma, de la forma de cómo está haciendo las investigaciones del Fiscal General de la República, ¿no? Pero de que hay acumulados allí una serie de elementos que descalifican a estos sectores que ahora se están coaligando en la ultraderecha o en la derecha, pues me parece que es evidente, ¿no? Y por lo demás, y por último, en relación con esto, pues internamente va a haber pleitos, ¿por qué? ¿Quiénes son los que quieren estar en el equipo, en la Cámara de Diputados? Pues estos machuchones, como dice Andrés Manuel, ¿no? Felipe Calderón, todos estos que están siendo acusados de corruptos y demás. Que necesitan la protección de un fuero. Claro, claro. Para eludir la ley. Así es. Y resulta que no va a haber espacio para todos ellos. Porque los diputados plurinominales, como ustedes saben, se reparten de acuerdo con la votación general que obtienen los partidos políticos y de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Entonces, va a ser un pleito ahí porque todos van a querer estar en los primeros lugares de cada partido. Y el PRD, el PAN y el PRI, que son los principales partidos, pues van a ser presionados por los grupos de poder que son los que están atrás de ellos, que es justamente la iniciativa privada que representa Claudio X. González, que también quieren estar representados allí. Ellos son los que tienen la sartén por el mango, ¿no? Entonces, yo creo que no les pinta bien la cosa. Están haciendo mucha laraca. Están sobreestimando, me parece a mí, la visión que tienen de que van a lograr hacerle un hoyo importante a Morena. Pero yo creo que no va a ser así porque ya no es la misma gente a la que se está enfrentando esta oposición ahora después de cuatro años que han pasado. Sí, Jesús, dicen que hay sumas que restan. Y tal vez esta sea de esas coaliciones que en lugar de sumar les vaya a reportar un saldo negativo porque están pactando, esta coalición va por México, liderados por Claudio X. González, sobre las mismas bases en las que, como lo mencionaba Javier hace un momento, firmaron el Pacto por México. Y cuando firman el Pacto por México, en el caso particular del Partido de la Revolución Democrática, se puso el revólver en la cabeza a sí mismo, se suicidó. Porque lo que hizo fue traicionar todo lo que había sido el origen mismo del partido como una alternativa frente al neoliberalismo. El Partido de la Revolución Democrática nació después del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas para hacer frente al proyecto de neoliberador de Carlos Salinas de Gortari. Y frente a este PRD se alió desde entonces el PAN y el PRI en sus cúpulas para sacar adelante el proyecto neoliberal. En el caso del PAN y del PRI, es normal que se peleen y se enfrenten a muerte, entre comillas, en las continuas electorales por los cargos de elección, pero al final terminan siempre unidos a la hora de definir en la Cámara de Diputados y en los gobiernos los proyectos de desarrollo, los modelos económicos, las líneas de política social. Siempre ha sido así, pero en el caso del PRD, se dieron el tiro de gracia que provocó la salida de López Obrador de Morena y con su salida, la de prácticamente toda la base militante quedó convertido en un cascarón absolutamente hueco. Entonces, cuando creen que esta alianza les va a sumar, les va a restar porque ese cascarón hueco, que nada más lo representa ya la costra burocrática dirigente del partido, hacia afuera todavía tenía algo de electorado que le permitía conservar el registro electoral. Sin embargo, estoy absolutamente convencida que una gran cantidad de PRDistas no va a ir en esta alianza con el PRI y con el PAN. Si ya les costaba mucho trabajo ir en alianza con el PAN, con un programa de democracia político-electoral, pues más trabajo le va a dar ir contra el enemigo fundamental que ha tenido a la izquierda desde su origen, que ha sido el régimen PRIista. Y suena de veras a carcajada, a carcajada de locos, que Jesús, o sea, perdón, que, discúlpame, Chucho, que Jesús Zambrano, que Jesús Zambrano. Ven nada más con quién te estaba comparando, Jesús. Tengo claridades, así no tiene perdón. Ahí terminó la amistad. Ahí termina. Jesús Zambrano, el Chucho Zambrano, diga que ahora esta coalición que han armado, dice, es lo único que le queda a México para evitar el derrumbe de la democracia y el regreso del autoritarismo. O sea, van a evitar con ese PRI protagonista de los grandes fraudes políticos electorales en este país, ¿van a evitar el regreso del autoritarismo? ¿Van a evitar el regreso del autoritarismo con este PRI masacrador de la disidencia y de la oposición? Este PRI que gobernó y que fue el culpable de la muerte de tantos jóvenes y disidentes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Este PRI que ha asesinado a 500 o 600 perredistas en los tiempos en que el PRD era la oposición más fuerte al PRI, bueno, pues está traicionando todo este origen. Y bueno, lo mismo sucede en el caso del PAN. Hay muchos panistas que realmente, desde su militancia de entrega auténtica a la lucha por la democracia, han luchado a brazo partido contra el PRIismo y no pueden tragar esa piedra de molino de ir ahora aliados nada más para detener a López Obrador. No se la creen. Y lo comento así, Jesús, porque este pacto, esta alianza va por México, la constituyeron desde las cúpulas, que cada vez son cúpulas más desprestigiadas, más podridas, más señaladas por la corrupción, más desligadas de las bases de sus partidos y de la ciudadanía en general. Y desde esa cúpula, cuando pactaron el pacto por México con Enrique Peña Nieto, provocaron desde ahí ese divorcio con sus electorados que se expresó de manera contundente en el dos mil dieciocho. Lo que se votó por López Obrador fue el no al Pacto por México, el no a esas reformas estructurales que significaron la entrega del país, la entrega de los recursos naturales, el golpeteo terrible a un sector tan importante como es el magisterio con la mal llamada reforma educativa. Entonces, en realidad, tienes razón tú cuando dices son profundamente demagógicos cuando ahora quieren enarbolar banderas de democracia y de lucha contra la corrupción, siendo que están en la mira de autoridades nacionales y extranjeras por sus nexos corruptos con el crimen organizado y por la manera en que saquearon los recursos de la nación, la manera en que se robaron el erario. ¿A quién van a poner de candidatos que no esté con una larguísima cola perseguidos por la estafa maestra, por Odebrecht, por todos y cada uno de los casos emblemáticos? Los amigos de Fox. Los amigos de Fox desde entonces, ¿no? Y bueno, lo menciono porque no deja de llamar la atención esta derechización de la oposición al actual gobierno. Lo habíamos mencionado en otro momento, pero se está uniendo el PAN, el PRI y el PRD derechizado a la verdadera vanguardia de ellos que es esta parte de la oligarquía mexicana también muy derechista, ultraderechista. Son sus verdaderos líderes ahora y son sus líderes porque son los que se han visto más afectados por la política de Andrés Manuel López Obrador. Fundamentalmente, por ejemplo, el fin de los privilegios fiscales. Están muy, muy enojados porque tienen que pagar y no cualquier cosa. Estamos hablando de miles de millones de pesos que han evadido al fisco, que nos han robado a todos los mexicanos. Así es. Ahora han tenido que pagarlo. Está demostrado una y otra vez por qué tiene tanto pleito el propio Ricardo Salinas Pliego, a quien se afanan algunos en poner como amigo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué tiene tanto pleito con la 4T? Si no es precisamente porque lo están obligando a pagar miles de millones de pesos que había estado evadiendo del fisco. Y uno se pregunta, caray, pues si López Obrador trata así a sus amigos o a los que dicen que son sus amigos, imagínate cómo va a tratar a sus enemigos, ¿no? Entonces, tal vez se están equivocando de pe a pa porque es una alianza de cúpulas. Una alianza de cúpulas de partidos muy desprestigiados, de partidos que fueron arrasados en el 2018, y una alianza de cúpulas que corre el riesgo. Yo casi estoy segura de que en esta elección el PRD puede perder su registro ya. Así es, claro. Y a duras penas lo podrá conservar el PRI. El PAN puede perfilarse, seguirse perfilando como una oposición, pero una oposición cada vez más derechizada. Y en ese sentido, perder algunas simpatías que todavía conservaba en bases populares, pero también en élites intelectuales que seguían apostándole a un panismo como una alternativa de no izquierda, ¿verdad? Pero democrática, digámoslo así. Yo quisiera escuchar tus comentarios, Jesús, a algunas cosas que voy a comentar en este momento que voy a tratar de sustentar con hechos también que están visibles. Los hemos visto nosotros como periodistas y mucha gente, pues en la prensa nacional, algunos buenos, algunos malos, pues han estado dándole seguimiento también con sus intereses, porque tú sabes que los medios de comunicación, todos en absoluto, tienen líneas editoriales y hacen bien. Al final de cuentas, la objetividad te la va a dar finalmente los hechos, los documentos, los testimonios que tú recabes y presentes como pruebas de tus dichos y hechos, de tus comentarios. Oye, Jesús, pero por otro lado también, yo creo que el crecimiento de esta coalición va a tener que ver mucho con la actuación que tenga, ya no tanto Andrés María López Obrador, porque de él ya sabemos y la gente ya sabe qué esperar y qué no esperar, la verdad, pero de Morena, del partido. En otras ocasiones, Jesús, y yo te conozco porque tú eres uno de los morenistas muy críticos y siempre lo ha sido así, es parte de tu formación, es parte de tu cultura y qué bueno que sea así de tu educación, el ser crítico, el ser analítico, el señalar, ponerle las cíes, los acentos a las cíes, pero yo creo que también lo que suceda de esta elección en adelante va a depender mucho de lo que también haga Morena y su dirigencia y también sus militantes, porque lo que, lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Baja California, ya sabemos qué sucedió en Baja California con el tema de Jaime Bonilla, eso ya ni mencionarlo, pero, a ver, la respuesta que en este momento está dando la oposición y yo nada más aquí, no nada más me quiero referir específicamente al caso PRI, PAN y PRD, sino que, por ejemplo, surge el día de ayer la confirmación del que considero yo que es el mayor riesgo para el partido Morena y su candidata Marina del Pilar, siempre se me olvida su apellido, Ávila, Ávila, perdón, gracias, este, es Jorge Hanron, tú sabes quién es Jorge Hanron, esos mexicanos saben perfectamente bien quién es Jorge Hanron, amigos, ustedes sí, si ustedes no lo conocen, dimos una pinceladita, ayer una nota que subimos sobre el tema de su confirmación de su postulación por el partido Encuentro, Encuentro, este, partido Encuentro Olidad del Pilar, el nuevo, el nuevo pez. Es un fruto que nació ya podrido porque venía de una línea familiar caída de lleno en la corrupción, entonces, Jorge, hijo del maestro, del profesor, Carlos Jan González, es un fruto ya que nació así, podrido. Pues es, es hijo de tigre, ¿no? Pues está pintito. El asunto aquí radica fundamentalmente, Jesús, en que hemos visto cómo en nuestro estado la derecha y fundamentalmente la ultraderecha están creciendo por lo que está haciendo Morena, sus candidatos, sus representantes y su militancia. Aquí, este es un laboratorio y lo ha sido durante varios años desde el momento en que, bueno, tú sabes, la primera alternancia de un gobernador que se da en México se da en Baja California con Ernesto Rufo Apel que fue del PRI y después fue del PAN o fue forzado a ser del PAN para poder ser candidato y finalmente gobernador. Pero, oye Jesús, hemos estado viendo lo que está sucediendo con Morena, con su dirigencia, con sus candidatos y su militancia en otros estados de la república y yo estoy viendo que esta derecha y fundamentalmente la ultraderecha, aun cuando todavía podemos decir que son poquitos, ah, pero qué presencia tienen ya, eh, a nivel de redes sociales de la internet. Están en una actitud beligerante, están generando movimientos de alguna forma mediáticamente importantes, hasta el momento mediáticamente importantes, pero que han ido avanzando y consolidándose a grado tal de que ahora dos de sus principales representantes, estos dos empresarios a los cuales ustedes se han estado refiriendo, ya son capaces, ahora, lo eran desde antes, pero ahora ya en esta alianza, en esta reconfirmación de la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, ¿sí? Ya son capaces de públicamente decir, ya convocar a los, a lo que queda de estos partidos, a sus dirigencias, en ponerles ya, ahora sí, abiertamente una estrategia político-electoral que retoma las cosas más retrógadas y más antidemocráticas, ¿sí? Sin decir que la democracia es lo mejor, pero bueno, es lo que, es el modelo a seguir en este momento. ¿Sí? Que van en contra de los derechos humanos de millones de mexicanos y el problema es que muchos mexicanos, ¿sí? Sin darse cuenta o sin estar plenamente conscientes de lo que pueden provocar al momento de que en este momento le empiecen, estén pensando ya en entregarle su voto a este partido por los errores que ellos ven en Morena, en su militancia, bueno, esto puede ir creciendo y ya no me preocupa tanto el dos mil veintiuno, Jesús, me preocupa dos mil veinticuatro. Ese es el comentario que quería hacer, Jesús. Sí. Bueno, primero quiero referirme un poquito a lo que señala Olga que me parece muy importante, ¿no? Me parece que lo que ha planteado Olga de lo que significa la oposición y la posibilidad de que algunos partidos en lugar de crecer, de crezcan, como es el caso del PRD, me parece que esta es una cuestión real. Porque nada más hay que ver en dónde concentraba su fuerza el PRD y cómo están actualmente. Michoacán, que era el bastión principal hasta hace unos meses, digamos, del PRD ya se le descuajaringó, como dicen algunos. Allí Silvano Aureoles se ha convertido en el principal, en el principal destructor de la unidad de la gente del PRD. Porque antes, aunque era pequeño el grupo que seguía pensando que el PRD podía significar una opción política en el Estado, ahora ya se dividió en varias partes por la política, por las formas de cómo se ha conducido el gobierno de Silvano Aureoles. Porque no solamente es cuestión de de su actitud frente al crimen organizado. Hay hay planteamientos, hay datos que lo ligan directamente con los grupos de los templarios y del cártel de Nueva Generación, Jalisco, Nueva Generación. Y lo que está ocurriendo en el Estado de Michoacán es el espejo en el que se están viendo otros sectores que aún pensaban que el PRD podía significar pues una fuerza política que había que tomar en cuenta. Yo creo que eso se le está acabando al PRD y sí creo que el PRD y el PRI van a sufrir una pérdida de votos si es que no el registro en el próximo proceso electoral. Y yo dudo incluso que el PAN salga fortalecido de esta campaña. ¿Por qué? No está bien. Está está Dudo que sí, aquí le toqué algo. Sí, pensé que se había congelado. No se congela todavía. Dudo que el PAN salga fortalecido también porque hay sectores del PAN que auténticamente reivindican el ¿cómo le llaman ellos? El el este el bien el bien la brega de eternidad por la democracia. Exacto, ¿no? Es decir de que todavía traen el pensamiento de sus principales liderazgos históricos, ¿no? Y los actuales dirigentes del PAN son una verdadera caricatura. Este Marco Cortés es una bestia políticamente hablando. Entonces yo creo que el hecho mismo de que el PAN como partido haya cedido digamos el espacio principal para dirigir a la oposición de derecha al al PRI ya les está trayendo consecuencias sumamente negativas porque el PAN hay sectores del PAN que dicen nosotros no vamos con el PRI y aunque hay una polémica interna diciendo bueno es que el PRI y el PAN pues son hijos putativos del mismo padre ¿no? De la misma corrupción y de los mismos vicios de la derecha pero yo creo que hay sectores que no comparten por lo menos la política esta oportunista de derecha elemental ¿no? de Marco Cortés ahora ahí dejo esta cosa yo creo que esa es parte de lo que de las sumas que restan ¿no? Ahora yo creo que nosotros tampoco podemos hacer cuentas alegres como 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 movimiento y como fuerzas democráticas ¿por qué razones? porque si bien es cierto que el primero de julio del dos mil dieciocho y y después de esta fecha a la actual hay resultados que la sociedad que el pueblo que los que los sectores marginados y demás ¿no? están valorando de manera positiva la verdad es que este movimiento carece de dirección política no hay no hay digamos una una conducción no hay dirección política pues ¿no? Mario Delgado lo único que ha dicho públicamente es que este Andrés Manuel está haciendo las cosas bien que no es como los otros que no es igual a los otros y que hay que apoyarlo hasta ahí llega su su planteamiento ¿no? pero resulta que esto no no genera conciencia política no no hace que la gente avance en las causas en las razones por las cuales es importante seguir apoyando este proyecto de transformación y la verdad es que hasta la fecha no vemos que esta situación se enderece ayer el día martes de la semana que estamos nosotros tenemos una reunión de los militantes del foro nacional de militantes de Morena y bueno hemos emitido un documento de crítica fuerte al comité ejecutivo nacional y estamos demandando una reunión con ellos para decirles lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo en el seno del partido y lo que está ocurriendo según nuestra visión es que cada vez más hay una desarticulación entre la dirección y las bases del partido no hay no hay una vinculación política ideológica programática porque porque como decía Olga las cosas las están resolviendo en las cúpulas y las cúpulas no son resultado de un procedimiento democrático no son nuestros dirigentes nos los impusieron desde fuera y entonces ocurre que ellos obedecen a otra dinámica y la base está en otra en otra actitud creo yo que a eso se debe en cierta medida lo que le está ocurriendo a Mario en la mayor parte de los lugares donde se presenta y es peligroso porque la imagen que genera la presencia de Mario Delgado en su calidad de presidente del partido pues es este no suma verdad es de lo que es justamente de lo que resta en el seno del partido porque donde quiera lo abuchea le grita no lo bajan de incompetente por lo menos y la gente está irritada y lo malo es que la secretaria general hasta donde se sabe pues resiste se resiste a esa situación pero la gente no sabe que se está resistiendo porque hasta ahora no ha encontrado o ha perdido mejor dicho la liga que hacía posible que su presencia en la base del partido pues tuviera un un sentido Jesús hay una hay un antecedente muy importante de lo que tú estás diciendo de la reacción de la base morenista y de nueva cuenta insisto de lo que hagan los morenistas va a depender el futuro político electoral ya no del 2021 sino del 2014 de una manera importante perdón 24 sí cada vez te digo mira este eh se designaron a los candidatos a la a la a la gubernatura 15 15 candidatos y en ese proceso hay conflictos o hubo o todavía están vigentes incluso que algunos de ellos escalaron y se judicializaron en cuando menos siete de lo que se sabe y sabemos que en otros la gente no quedó del todo contenta contenta oye Jesús ese antecedente es muy importante con lo que tú estás diciendo con esta con esto que estás diciendo anunciando y de de lo que hicieron el martes y de lo que estás anunciando de esta reunión urgente con Mario Delgado que por cierto tiene a uno de sus principales asesores en un expriista de aquí de Baja California Fernando Castro 30 fíjate fíjate lo que son las cosas un personaje tremendo del cual en alguna otra ocasión platicaremos pero oye están unos a unas estamos a unos cuantos días de que se depina a los a los 300 diputados y a los que van a ir en las listas perdóname en las en las representaciones proporcionales y ahí Jesús puede haber un problema y un conflicto interno dentro de Morena que que ahora sí que le voy a jugar al santo que Dios nos agarre con pesados porque sabes una cosa mucha gente que entró de manera oportuna al movimiento de regeneración nacional pueden muy fácilmente regresar a sus orígenes porque a final de cuentas hay que reconocer también que el movimiento de Andrés Moreno López Obrador se armó con mucha gente de estos otros partidos que están ahí coligados ya ahorita en la oposición y si no ven cosas más democráticas al interior de Morena en estas definiciones de candidaturas híjole mi estimado Jesús yo estoy viendo no quiero ser ave de maragüero pero el antecedente está ahí con las candidaturas a las gubernaturas y fueron nada más quince bueno y yo quiero agregar algo para que tú lo comentes también Jesús porque en las últimas conversaciones que hemos tenido contigo tú nos has dicho que tu definición es muy clara y que pues por todo lo que significa el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y lo que queda muy claro de quienes están manejando los hilos para tratar de quitarle la mayoría en el Congreso pues tú has dicho hay que votar por los o tú vas a votar y es a lo que convocas a votar por los candidatos a diputados federales cuidar el proyecto de la cuarta transformación que encabeza López Obrador así pero pero también la están poniendo muy difícil y aquí es la mano de Mario Delgado metida no hasta el codo hasta el hombro en la en la decisión de este me acordé de cómo de cómo ayudan a veces a parir a las vacas también me imaginé al doctor zootecnista me tira hasta allá hasta fondo para sacar lo peor de lo peor de las entrañas del podrido régimen prianista y eso que sacan de ahí de adentro y que apesta lo están apuntalando para que sean candidatos a diputados federales entonces cómo voy a ser yo compatible pregunto poniéndome en los zapatos de un convencido del proyecto del presidente López Obrador y convencido de apoyarlo cómo cómo voy a ser compatible eso con llevar ese tipo de porquería a la Cámara de Diputados voy a mencionar nombres muy concretos que conozco de mi tierra que es donde se han destapado más estos casos hasta ahorita de lo que he visto por acá en el norte del país está el caso de la familia de Carlos Borruel y su familia Carlos Borruel fue un muy mediocre reportero lo conocí en una redacción en la redacción del periódico El Norte de Chihuahua un muy mediocre reportero que se limitaba a transcribir como notas informativas los boletines del PAN no le recuerdo otro trabajo periodístico por decirle periodístico a eso casi los transcribía íntegros bueno él ingresa al PAN y se va al ala más derechista del PAN que es esta organización que se llama DIAC tú la has de conocer desarrollo humano integral algo así que les dicen los DIACOS que es un grupo de extrema derecha dentro del PAN y este grupo es apoyado por uno de los dueños del pueblo por uno de los dueños de aquella familia de Terrazas aquel Terrazas que le preguntaron en México oiga usted es de Chihuahua y dijo no yo no soy de Chihuahua Chihuahua es mío bueno de esa familia vienen los Terrazas que ahora son dueños de entre otros de negocios de cementos de Chihuahua y uno de ellos es militante panista y este militante panista ha estado poniendo y quitando candidatos iba a decir a diestra y siniestra pero no nomás a diestra pura derecha pura derecha y así así convirtió a este burro Borroel a Carlos Borroel en presidente municipal de Chihuahua y le enderezó una carrera política que lo ha llevado incluso a ambicionar ser gobernador del estado y pues ha enfrentado a otros que no le permitieron llegar pero pero en su trayecto de la formación de su carrera política pues ha caído en todo tipo de corruptelas y hay periodistas que afirman que también en nexos con el crimen organizado este Borroel que además está denunciado penalmente por agresión a periodistas ahora aparece junto con una de sus hijitas que es regidora para porque pues se reproducen también para este para tener una diputación por por morena no sabemos todavía si la hija va de diputada y él busca la reelección ahora una nueva elección como alcalde de Chihuahua pero ya están ahí apuntándose hay morenistas que ya se fueron a la plaza pública a manifestarse en contra de la entrada de los Borroel pero no son los únicos allá en Juárez el alcalde independiente Cavada este Armando Cavada se se puso a competir por la gubernatura para ver que sacaba y claro no quedó de gobernador en las encuestas de candidato a gobernador por morena pero fue Mario Delgado y le ofreció una diputación federal es un tipo contra el que si no se le atraviesa la pandemia se levanta un movimiento que iba creciendo enormemente para quitarle para pedirle la renuncia que es que lo que lo destituyeran como como alcalde no existe la revocación del mandato pero se estaban levantando ya firmas ciudadanas para para revocarlo para quitarlo de ahí no más de 30 mil firmas casi 40 mil firmas llevaban ya a los juarenses para quitarlo es un tipo que se reeligió y existen muchos elementos para considerar que lo hizo con fraude quitándole la candidatura a González de Móquen que ahora ante el hecho de que lo cobija Morena acabada decide irse y se va ahora se va a buscar la candidatura y lleva muchos simpatizantes se va a buscar la candidatura alcalde por el pan bueno pero acabada se va para candidato a diputado federal y lo peor todavía si puede haber algo peor es que están postulando se habla de que van a postular para candidato a diputado federal a una mujer que se conoce como Zuli Ponce esa Zuli Ponce fue la primera fiscal especial para investigar los feminicidios en Juárez la conocí directamente vi la calaña de ser humano que es es una persona detestable que justificó la tortura que llevó a chivos expiatorios a torturarlos estuvo presente mientras los torturaban para que choferes para que se echaran la culpa de los feminicidios la vi tratar con la punta del pie a las pobres madres de las mujeres desaparecidas y asesinadas mujeres muy humildes que tenían dificultades hasta para expresarse para pedir justicia esta calaña la están postulando la quieren postular en negociaciones con Mario Delgado para diputada federal si yo estuviera en Chihuahua en el distrito de Zuliponce perdóname querido Jesús pero yo por Zuliponce no voto como no votaré jamás por un Julián Leizaola acá en Baja California un torturador acusado también de asesino entonces afortunadamente va ahora por otro partido por el PES pero que que se puede hacer frente a estas postulaciones que se están dando te lo pregunto de veras así con mucha preocupación porque estoy de acuerdo con Javier esta elección depende mucho de lo que haga Morena y si Morena lleva este tipo de impresentables yo estoy dispuesta a votar por otros que son un poco corruptos que son muy mal vistos pero aquellos que dicen bueno si robé pero robé poquito pero que pero que sé porque los conozco bien que cuando estén ahí en el grupo parlamentario de Morena no van a tener los tamaños para traicionar no porque no quieran traicionar sino porque no tienen los tamaños y porque además saben que saben que tienen que irse derechitos porque si no les puede ir mal no entonces esos pueden llegar no importa porque sé que van a portarse disciplinadamente a la hora de votar allá con las propuestas de López Obrador pero estos otros que los que tienen que están vinculados a casos graves de corrupción que están vinculados a casos de tortura de posibles crímenes ¿qué onda con eso Jesús? Mira personalmente yo me encuentro entre la espada y la pared porque yo sí creo que hay necesidad no sólo de lograr la continuidad del proceso de transformación que significa la 4T yo estoy convencido de que debe continuar apoyándose este proyecto personalmente creo que hay que profundizarlo que hay que radicalizar el apoyo de la gente para ir más a fondo en este tipo de proyectos pero lo que tú dices a mí me produce permanentemente escosor personal ¿por qué razones? porque yo sí creo que debemos hacer todo lo posible por tener la mayoría y ahora las tres cuartas partes en el Congreso a favor del proyecto a favor de Morena y de sus aliados porque de no tenerlo de permitir que gane la oposición de derecha pues el proyecto se va a venir abajo y todo lo que hemos logrado en muchos años de lucha pues va a valer un soberano cacahuate se va a producir una frustración en la gente que va a ser muy difícil remontar por varias décadas por muchos años pero miren lo que son las cosas yo critico la conducta de Mario Delgado y de sus aliados que están promoviendo a este tipo de arañas a este tipo de oportunistas de gente sin formación política de puros arribistas acomodaticios gente sin convicción lo lo critico de manera permanente pero resulta que el presidente de la república y lo digo con todo respeto pero encabronado va a Nuevo León y se reúne con clara luz que es rechazada por la militancia de Morena en el estado y aunque no se sabe qué trataron el hecho mismo de sentarse en la mesa y de tomarse un café y todo eso es suficiente razón para que la gente crea que hay el apoyo tácito o expreso del presidente de la república a este tipo de gente y ahí está el problema porque mientras unos estamos tratando de impedir que sea promovida este tipo de gente las cúpulas el poder principal en manos del presidente está apoyando a este tipo de gente entonces nos encontramos en una situación compleja difícil y yo yo me he puesto en este punto si no voto por el por Morena puedo optar por no votar abstenerme o votar por otro partido y yo creo que en este en este momento no votar abstenerme o votar por otro partido no le hago ningún beneficio al pueblo y a quienes estamos apoyando este proyecto les quiero comentar algo más a mí me han llegado por distintas fuentes por distintos grupos la propuesta para ser candidato a diputado federal por mi distrito y yo he rechazado la la propuesta primero porque estoy convencido de que mis adversarios están en las cúpulas y que no me van a dejar pasar otra vez porque ya los conozco y como decía como he dicho en algunas otras ocasiones refiriéndome a Catón este periodista que por muchos años estuvo en el en el Excélsio y en el Universal los conozco más caritas conozco quienes son mis adversarios y uno de ellos ahora es Mario Delgado y su equipo o sea la gente que está prácticamente en condiciones de decidir quién pasa y quién no pasa y yo planteé esto en mi en mi foro en mi en mi grupo donde participo políticamente porque en el partido pues no hay espacios para discutir este tipo de problemas y allí me hicieron una severa crítica por decir que no quiero participar en nada porque dicen ellos que es dejar el espacio libre para que pongan para que metan para que promuevan pues a otro tipo de gente que ni huelen ni gede como dicen por mi tierra y bueno pues no no les falta razón creo yo no porque también ese es el otro problema para qué queremos una mayoría o las tres cuartas partes en un en la cámara de diputados si no vamos a estar capacitados para impulsar el proyecto de transformación que la sociedad que el pueblo está exigiendo nada más para levantar las manos allí para seguir con la práctica de que lo que ordena el jefe del grupo parlamentario hay que votar yo no quiero hacer ese papel tendría que llegar allí a defender mis propias ideas mis propias propuestas que no van en contra que no van en contra del proyecto sino que quieren radicalizarlo un ratito nada más para que incluso pudieras profundizar un poco más sobre esta idea que estás comenzando a tejer que me gusta mucho como siempre yo siempre he admirado y siempre he dicho que tu congruencia en la forma de hacer y de pensar las cosas pues es ejemplar de hecho hay una tercera opción Jesús creo yo creo yo y voy a decir primero algo que a lo mejor pudiera parecer que estoy haciendo un guiño hacia la oposición esta de estos tres partidos cosa que la gente que me conoce sabe perfectamente que jamás va a ser así porque perfectamente conocen lo que opino de los modelos del PRI del PAN del PRD y de otras y de otras alimañas de esa naturaleza pero yo lo que puedo reconocer en este momento de esa coalición es de que están haciendo el trabajo están haciendo su tarea están chambeando ellos se están organizando y a final de cuentas hasta sinceros son en decir bueno ahora sí vamos a quitarnos la máscara que vengan nuestros verdaderos padrinos y que ellos nos impongan el proyecto de nación que quieren y bueno ahí le estamos jugando ok cosas que no ha hecho la izquierda Jesús cosas que no hacen no han hecho los socialistas los comunistas y los anarquistas de adeberas en este país si yo puedo pensar y hasta cierto punto puedo decir bueno es que por ahí va el camino en este momento pues a lo mejor mucha gente como tú como Olga como yo pues estamos pensando en que en que el gobierno de Andrés María López Obrador pues es quizás una alternativa a seguir algunos lo hacemos con mayor algunos lo hacen con mayor firmeza otros este pensamos que bueno pues es lo que tenemos y hay que seguir sobre ese camino hay que apoyar ese camino pero lo que sí estamos viendo Jesús es que Morena pues este no hay ninguna garantía en lo absoluto pero a diferencia de lo que está haciendo la derecha la ultraderecha ¿sí? los neoliberales los este los los conservadores en general hablando así en general ahí incluimos a los caballeros de Colón ahí incluimos al Yunque ahí incluimos a lo que tú quieras dentro de esa línea ideológica y esa acción política ¿sí? este ahí están haciendo su chamba en cambio te digo comunistas socialistas anarquistas perdóname pero como que ya es tiempo también de que comencemos a armar un proyecto quizás no alternativo pero sí sí que de alguna forma una fuerza que penta y haga al menos dentro de Morena caray al menos dentro de Morena pero como que como que en este momento el que los morenistas de esta corriente izquierdista auténtica ¿sí? no son capaces o les da pena decir bueno yo tengo un proyecto diferente estoy compartiendo ahorita contigo Morena Andrés Manuel López Obrador que eres un pragmático tu proyecto de nación oye pero vamos armando también nuestras propuestas vamos creando un frente común cuando menos para presentar alternativas que vayan consolidando la idea de que no nos queremos en que lo que tenemos en este momento es una alternativa que nos va a llevar hacia otros modelos bueno ok si es eso entonces pues caray que estamos esperando para hacer esto Jesús empezó a hacer no Jesús ha empezado a trabajarse algo en ese sentido pero este la verdad es que bueno la izquierda izquierda estuvo desarticulada mucho tiempo no desde la otra vez platicábamos con otro colaborador con el maestro Servando Pineda y él decía curiosamente el inicio del desplome del PRI con la fractura del 88 también significó el desplome y desdibujamiento de la izquierda izquierda electoral mexicana porque se unen a una serie de siglas para ir formando una corriente electoral que tendría posibilidades de ganar primero con Cárdenas luego con López Obrador dice pero la izquierda socialista se desdibujó en ese inter y además creo que coincide con otros fenómenos de carácter internacional la caída del muro de Berlín etcétera que tiene que ver con la desaparición de los partidos comunistas en gran parte del planeta y también con la falta ya de elaboración de teoría de línea política de estrategia de la izquierda ¿no? de la izquierda socialista y lo que pasa Jesús es que vamos hasta las comunidades indígenas cuando ven que están asolados por los narcotraficantes y por el gobierno que los solapa y sus policías empiezan a crear autodefensas se unen y hacen autodefensa caramba nosotros ni siquiera decimos yo la verdad estoy buscando la forma de ir comenzando a sumar a gente de esta de izquierda auténtica para decir bueno ok estamos en este movimiento podemos pertenecer o podemos votar por cierto candidato de cierto partido oye pero ya es momento de que empezamos a armar algo otra vez ok si está bien se cayó el muro de berlín se cayó se acabó el proyecto de la unión soviética pero ahí están los chinos porque los chinos están superando con creces muchas dificultades de carácter económico y social siendo un gobierno comunista efectivamente algo hicieron algo hicieron que propició un mejor desarrollo y un mejor marco político que le permite a su pueblo tener una mejor económica cultural y social sensible hoy estamos viendo los resultados de y con esto termino de de los del asunto de la de cómo se desarrolló la población en México oye viste que en dos ciudades se concentró el enorme crecimiento de este país dos o tres este estados de la república bueno china china que estaba confinada y que estuvo durante tantos años cerrada dentro de sus propias fronteras y que viene con un proceso de violaciones graves a derechos humanos para su pueblo allá a mediados o a finales de la década de los noventas ya para cerrar el siglo pasado arranca y empieza a idear empieza a pensar cosas diferentes oye ya viste todas las ciudades y las provincias costeras que levantó en el transcurso de dos décadas ves la enorme riqueza que tienen los crecimientos anuales aún con pandemias y con crisis económicas que no bajan del 5% del producto interno bruto y el crecimiento económico de su de su nación no nos vemos ahí organizando no nos no nos dejaron así con la boca abierta ahora que organizaron las rompiadas en Pekín con esos edificios y esa manifestación cultural y ese arraigo de su nación y de sus raíces que son ejemplares bueno caray y lo hicieron en tres décadas estamos empezando está bien pero tenemos una historia quizás muy grande de historias y de el otro día platicamos con un historiador amigo querido muy estimado Alejandro de la Torre que estuvo hablando sobre hay cuatro capítulos sobre lo que es el anarquismo el real anarquismo no sé si tú los has visto Jesús te los recomiendo mucho ahí están en cuatro vientos en nuestro en nuestro Facebook ahí si te metes a ver los videos y caramba nuestra historia es rica en esta en esta en esta materia también en esta filosofía en este modelo económico político y social y bueno pues este pues sí suena bien hay que construir una alternativa pero las elecciones están ya a la vuelta de unos meses y ahorita la situación real es que te encuentras ante un dilema como lo planteó este Jesús Sosa Castro y es o no voto o voy a votar tragando sapos sin agua sin un traguito de agua porque lo que está en riesgo como le sucedió a Brasil y le sucedió a otras naciones no es algo que estemos especulando con ello es una realidad amenazante que tenemos enfrente es que si 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 el presidente pierde la mayoría en el Congreso se viene la reestructuración con mayor violencia de todas las reformas estructurales que quisieron sacar con el pacto por México eso ha sucedido en todas partes llega la derecha más derechizada que nunca más rabiosa más vengativa y no solamente desmantelan lo que se haya logrado avanzar que cuando López Obrador dice ya reformamos la constitución para elevar a rango constitucional las políticas sociales y que le sea más difícil por lo menos desmantelarlas me parece muy optimista porque sin ningún escrúpulo o sin nada llegan y desmantelan pero también llegan ejerciendo una violencia política terrible contra sus detractores contra sus opositores y este y entonces esa es la disyuntiva o en las urnas vas y proteges todo hasta donde puedas ¿verdad? la ruta del cambio de la transformación o este dejas el camino abierto a que retorne un un neoliberalismo peor de como lo hemos conocido hasta ahorita lo inició Miguel de la Madrid tuvo sus orígenes firmes con Salinas de este de Gortari lo consolidó Ernesto Zedillo pero la parte más dolorosa la empezamos a sufrir ya con Vicente Fox con Calderón en su peor versión que fue la violencia desatada por el crimen organizado y con Enrique Peña Nieto con sus máximos niveles de corrupción y de violencia entonces estas fases del neoliberalismo visto así en todos estos sexenios desde Miguel de la Madrid hasta que la gente dice basta y se va a las urnas en dos mil dieciocho no está clausurado el neoliberalismo no se ha desaparecido por el decreto de Andrés Manuel López Obrador está acechando y tiene nombre y rostro Claudio Ángel González Gustavo de Hoyos los tres líderes de estos partidos cada vez más derechizados y este y es una amenaza real yo no quiero ni siquiera pensar que puede suceder con lo que hemos logrado avanzar en términos de libertades de democracia de políticas sociales de avances este hasta ahorita todavía no aplicados pero ya con una estructura para la libertad sindical que se deja firme la defensa de la soberanía la ruta abierta para empezar a producir nuestra propia gasolina todo lo que ha estado ahorita la búsqueda de una reforma fiscal más justa el fin de los privilegios para las grandes oligarcas en México todo esto que se empieza a dibujar se nos puede caer como castillo de naipes e irnos a un pantano del que será muy difícil salir nada más una precisión yo estoy proponiendo una tercera alternativa si si pero esa tercera alternativa que bueno hay que hacerlo pero no es todavía una respuesta para para bueno yo creo que estas últimas cosas que se han planteado merecen una discusión especial yo creo que la próxima conversación podría versar justamente sobre el papel de la izquierda de la izquierda comunista o de la izquierda revolucionaria en las condiciones actuales del país me parece que este es un tema que vale la pena discutir y por ahora y por ahora yo lo que planteo es que vamos a hacer ante esta disyuntiva que plantea y que para mí es básico resolver qué hacer ante toda esta complejidad porque es complejo compañeros no es una cosa no es como dicen por mi tierra en chila me está gordo así es que hacer ante el hecho de que estamos atrapados en una situación difícil sin liderazgo sin programa sin sin cercanía con la gente con el pueblo con los sindicatos con los obreros con los trabajadores prácticamente desligados este es un problema serio y en medio de esta situación tenemos que ver qué hacer en este proceso como dice Olga que se viene ya en tres meses en cuatro meses en el mes de junio ¿no? entonces es este es un problema serio y yo sigo dudoso de si lo correcto es votar o no votar pero a estas alturas creo que lo que está pesando en mí es votar por Morena a pesar de todo a pesar de lo que estoy viendo y de lo que estoy criticando porque lo otro significa pues votar por la coalición esta de va por México o por el PES ahora partido de encuentro solidario ¿no? o por la abstención y eso hacia dónde conduce pues yo digo que por lo menos a la debilidad a la debilitación de este proyecto de la izquierda y de las fuerzas democráticas ahí está la cosa y ese es motivo de cada discusión que tenemos para hacerlo la otra es que mis compañeros del foro me están exigiendo y me han emplazado para que yo acepte participar como candidato déjame te comento algo rápidamente el programa pasado donde comentaste esto de que no ibas a aceptar la candidatura me llegaron varios comentarios de gente de acá de Baja California que ve este programa y te puedo mencionar algunas de las personas entre ellas la maestra Teté que acepte que acepte tiene que aceptar así que también de acá hay presiones contra ti no creas que no bueno pues este eso es lo que me están planteando en la reunión del martes me dijeron perdón me dijeron tienes que participar porque ¿quién van a poner ahí en en la lista de los plurinominales? sí pues este van a poner a lo que a los cuates de los machuchones ¿no? entonces estoy le dije bueno métame en la lista pero les puedo asegurar que no voy a pasar y ojalá esté haciendo un augurio equivocado ¿verdad? pero pues este yo no veo que haya apertura a quienes tienen un pensamiento crítico sobre lo que está pasando en el país lo que quieren uniformar es un pensamiento alrededor de estas políticas derechosas oportunistas en el fondo y además pues hay que detenerlo con todo lo que se pueda incluida tu participación pues sí te quiere eso es lo que plantean los compañeros ¿no? y bueno pues hasta ahora yo he asumido he aceptado este señalamiento crítico y digo bueno está bien métame en la lista ¿no? y ahí estoy Olga y Javier muy bien vamos a ver vamos a ver qué resulta muy bien muy bien pues sí porque es el momento mi estimado Jesús pues ya darle finalmente la razón al señor este Gustavo de Hoyos fíjate que ayer aquí el gobernador por pleitos de carácter interno y mediático y porque está peleando con Jorge Hanron porque ya finalmente se va como candidato y te digo es el candidato más serio que se le va a enfrentar a Morena aquí en Baja California pues declaró que el gobernador al momento de querer expropiar un lugar que se llama Campestre que forma parte de lo que era el hipódromo de Tijuana que en 1988 89 le entregó Carlos Zaneas de Gortari a su papá al papá de Jorge Hanron para que Jorge a este profesor Carlos González lo administraba finalmente a través de su hijo Jorge Hanron pues ahora con este pleito ya de político electoral se anunció que ya está pidiendo información para expropiar esa zona conocida como Campestre una zona residencial muy importante pero dijo bueno con esto Jaime Bonilla está demostrando que Morena nos quiere llevar al comunismo mi estimado Jesús entonces bueno pues vamos a darle vamos a darle ya ahora sí este motivos al señor de hoyos y vamos organizando no para esta elección y para la próxima del 24 pero sí comenzar a ser una fuerza Jesús te agradecemos mucho tu atención gracias a ustedes este creo que estos debates contribuyen de alguna manera a poner las preocupaciones sobre la mesa no y por lo que se ve pues tenemos muchas preocupaciones y ojalá esto contribuya pues a ir generando un ambiente de aclarar las cosas de precisar otras y de aprender de otras no les agradezco mucho su espacio que la pasen bien y nos vemos dentro de ocho días ándale pues hasta pronto Jesús y qué bueno que te animaste a estar en la lista a levantar la mano hasta luego mi estimado Jesús un abrazo nos vemos un abrazo muy adentro a tu esposa que sigan muy bien a tu familia amigos y amigas de Cuatro Vientos me pareció interesante el programa se expusieron cosas que a usted también le preocupan le interesan comparta este programa con sus contactos en las redes sociales y lleguemos lo más lejos posibles con esta con esta voz pues en Jesús nos vemos la próxima semana un abrazo a todos y no se pierdan el siguiente programa es con Arturo Gallegos especialista en geopolítica con él vamos a hablar también de las libertades de expresión en peligro en amenaza así es así que nos vamos nos vamos hasta Alemania por esta vía muchísimas gracias nos vemos un ratito hasta luego Jesús hasta pronto vamos a ver